El día de ayer se recibió la visita del Brigadier General Warlington Waldrón-Waldrón, comandante de Región de Policía Nº 8, el cual hizo un recorrido por la estructura de la Policía Metropolitana de Bayupar, ultimando los detalles para su inauguración. Asimismo, sostuvo reunión con autoridades políticas administrativas, municipal y departamental, generando estrategias de seguridad con el apoyo del nuevo modelo de servicio de policía orientado para personas y los territorios. Ratificamos con esta relación general y con nuestros policías aquí presentes, quienes algunos están de cumpleaños o próximos a cumplir años, toda nuestra vocación de servicio, todo nuestro compromiso por la seguridad de los habitantes del departamento del Cesar.